Javier Tebas, ¿de verdad no vas a hacer nada con el Barcelona? Creo que deberías planteártelo ya. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, ya de vuelta en Madrid y poco a poco cogiendo ritmo, ¿no? Lo cierto es que pretendía yo empezar el año un poco tranquilo, ¿no? No sé si va a ser posible con los diversos temas que hay. Desde luego esto no me va a facilitar la vida, ¿no? No me va a facilitar la tranquilidad porque sé lo que va a venir a continuación de este vídeo, ¿no? Va a venir bastante hostilidad por parte de gente del Barcelona que no le va a sentar bien este vídeo. Pero yo tengo que ser sincero, creo que tengo que ser sincero, creo que tengo que ser honesto y hablar claramente de lo que me parece el asunto de Barça Studios, ¿no? De Barça Visión, que desde luego en su momento lo califiqué de como un cachondeo. Ya eso me costó bastantes, bastantes críticas. Bueno, pues creo que lo de cachondeo era excesivamente generoso por mi parte. La última noticia que hemos tenido es que el Barça va a tomar medidas legales contra el Líbero por el impago de los 40 millones de la palanca de Barça Studios, ¿no? Recordad, vamos a hacer un breve recordatorio de esta historia porque creo que es importante, ¿no? Es importante tener claras todas las piezas, ¿no? Y a partir de ahí, a partir de ahí ya veréis como la mayoría, creo que vais a entender por lo menos mi razonamiento, ¿no? El Barça en 2022 tenía una situación, bueno, pues imposible para poder fichar, ¿no? Para poder inscribir. Estaba completamente excedido en su límite salarial, con pérdidas descomunales, ¿no? Y decidió, bueno, pues lo que muy hábilmente bautizó la puerta como activar las palancas, ¿no? Vendió, por un lado, el 10% de sus derechos de televisión a Sixth Street. Posteriormente, ¿no? O sea, ese 10% lo que le permitió es terminar el año sin pérdidas. Después vendió otro 15%, también a Sixth Street, ya después del 30 de junio. Y vendió el 49% de Barça Studios. Barça Studios, que era una empresa que en esos momentos, bueno, pues había facturado, ¿qué? Cuatro millones de euros o algo así. Era una empresa, desde luego, en el mejor de los casos, si queremos ser generosos, incipiente. Pero, desde luego, no había acreditado tener un gran valor hasta ese momento. El caso es que valoraron esa empresa en 400 millones de euros. No, de hecho, 408, 408 millones de euros. Por cierto, 408 millones de euros que se dieron como plusvalía, ¿vale? Que se dieron como beneficio de ese año. Y vendieron el 49% de esos 408 millones, que básicamente son 200 millones. 100% a Orfeus Media, digamos que controlada por Jaume Arrouris, avalista de La Porta, socio del Barcelona y socio empresarial desde ese momento, ¿no? Desde que hizo la operación de Barça Studios. Y el otro 24,5%, porque eran dos paquetes del 24,5%, a Socios.com. Una empresa que no parecía tener la capacidad financiera de asumir esa operación, que no formaba parte de su historial, ¿no? O de su trayectoria como empresa, pues, hacer ese tipo de operaciones. Pero, bueno, esta fue la venta, ¿no? En que hicieron. Esas ventas eran simétricas. Es decir, contemplaban incluso simetría a la hora del aplazamiento de los pagos. Había 10 millones que había que poner en agosto del 23. 30 el 15 de junio del 24. 30 el 15 de junio del 25. 30 el 15 de junio de 2026. ¿Vale? Y ellos pusieron los 10 primeros millones. Es decir, tanto Orfeus Media como Socios.com pusieron los 10 primeros millones cada uno. Y el Barça presentó unos contratos en la Liga. Esto no lo dudo, la verdad. Donde se comprometían a pagar otros 90 en los tres plazos que he comentado. ¿En ese momento la Liga tendría que haber bloqueado esa operación y no validarla? En mi opinión, no. ¿Vale? En mi opinión, no. Por sospechas que pudiese haber sobre la capacidad de responder de estas empresas. Por muy oportunista que pareciese para poder inscribir a Lewandowski, a Cundea, a Rafinha y todas las renovaciones que también inscribieron. Yo creo que la Liga no tenía argumentos legales para poder denegar esas inscripciones. Después cambió la normativa sobre las ventas de este tipo de activos. Y ya están limitadas, ¿vale? Ya están limitadas. Este no es un vídeo de meterle simplemente caña a Tebas si no hace lo que yo creo que debería hacer. Yo creo que es justo reconocer todo lo que ha ocurrido, ¿no? Tanto lo que tiene sentido como lo que puede empezar a no tenerlo, ¿no? Bueno, el caso es que el Barça, pues gracias a esa entrada de dinero, ¿no? No dinero contante y sonante, ¿no? Porque solo entraba el de los derechos de televisión y ya digo, 20 millones por lo de Barça Studios. Pero, bueno, con esas plusvalías que aparecían, bueno, pues pudo hacer, bueno, pues un mercado muy potente, ¿no? Se gastaron entre enero y junio y el verano 200 millones de euros, renovaron a varios jugadores, hicieron muchos, muchos movimientos. Y, bueno, pues tuvo que avalar en algún momento la directiva, pero realmente, bueno, pues ahí estaban las operaciones, ¿no? En teoría, hechas. Insisto, ya no se permite hacer esto a los clubes sin límite porque realmente el control económico lo que persigue es, bueno, pues tratar de preservar la salud económica de los clubes. Entonces, cuando tú vendes las joyas de la abuela para hacer fichajes en el corto plazo, pues es muy discutible que tú estés preservando, digamos, el patrimonio del club a futuro, ¿no? Parece más bien que estás pensando solo en el corto plazo, ¿no? Pero, bueno, eso estaba así, estaba permitido y a pesar, bueno, pues de que había ciertos conflictos, era válido, ¿no? ¿Qué empezó a ocurrir después, no? Pues después empezó a ocurrir lo que, bueno, pues que se empezaron a destapar las cosas, ¿no? Evidentemente. Llegó el 15 de junio y Socios.com y Orfeus Media no pagaron los 30 millones que tocaban, no los pagaron, simplemente no los pagaron, ¿no? Y el Barcelona, ¿qué hizo? ¿Les demandó? ¿Puso el grito en el cielo? ¿Tomó medidas judiciales? No. Se filtró que el Barça aceptaba un aplazamiento en el pago y que incluso no solo que aceptaba un aplazamiento en el pago, sino que iba a buscar, bueno, inversores alternativos para sustituir a Orfeus Media y a Socios.com. Y dices, madre mía, qué raro esto, ¿no? Oye, si a mí me tienes que pagar 30 millones de euros el 15 de junio de un activo muy valioso que te he vendido, que lo he valorado yo mismo en 408 millones de euros, ¿cómo es posible que me tome tan bien que tú no atiendes al primer plazo de los gordos? En paralelo, nos había vendido el Barcelona también, bueno, pues que se iba a llevar a cabo esa salida a la bolsa americana, que se iba a capitalizar Barça Visión, ¿no? Que se rebautizó como Barça Visión por mil millones de euros y que iban a entrar muchísimos, muchísimos inversores, ¿no? Sin embargo, en el primer plazo de pago, aquí no pagaba nadie, ¿no? Insisto, sospechoso, ¿no? Bastante sospechoso. El caso es que la Liga tomó la medida que tenía que tomar en ese momento. Oye, si tú te has comprometido en tu plan de tesorería a que tenían que entrar 60 millones el 15 de junio y no entran, te bloqueó ese importe de Fair Play financiero. Ninguna queja por mi parte, ¿vale? Ninguna queja por mi parte hacia la Liga en ese aspecto, ¿no? Es verdad que ya eso te tiene que empezar a hacer sospechar ciertas cosas, ¿no? Oye, ¿cómo es posible que me presentes un contrato en el que te tienen que pagar ese dinero y tú no lo exiges, no pones el grito en el cielo, no tomas medidas judiciales? Es sospechoso. El caso es que, bueno, algunos tuiteros fueron a buscar al ceo de socios.com por Twitter, que lo que vino a decir el ceo de socios.com es que él no había incumplido ningún plazo, que el Barça no le había aplazado ningún pago y que él estaba en regla. Estaba al día con el Barcelona habiendo pagado esos 10 millones de euros. Y dice, espérate, si hay un contrato que dice que tú tienes que pagar 30, 30 y 30, ¿cómo es posible que tú estés al día si no has pagado los primeros 30? Se le preguntó a Roures en dos ocasiones y Roures vino a decir algo muy parecido. Dijo que él estaba en regla con el Barcelona, que él había adelantado 10 millones de euros porque había que ayudar al club para poder inscribir fichajes y que él no estaba incumpliendo ningún plazo ni le estaban haciendo ningún favor el Barcelona ni absolutamente nada, ni absolutamente nada. Y claro, dice eso. Espérate, si hay un contrato que te obliga, pero tú dices que no has incumplido ningún contrato, es que había dos contratos, uno presentado ante la liga y otro guardado en otro sitio que no te obliga a pagar ese dinero o en el que ya el Barcelona contempla que a lo mejor busca otro comprador en el caso de que tú no quieras pagar. Muy raro, ¿no? Muy raro. Cada vez se va apareciendo más eso a la figura de fraude de ley. Fraude de ley es hacer un negocio que aparentemente es de un tipo cuando en realidad es de otro. Es decir, oye, si yo te estoy vendiendo el 24,5% de Barça Studios por 100 millones de euros es porque la operación es venderte el 24,5% de Barça Studios porque te interesa mucho esa empresa, porque crees que va a dar beneficios en el futuro, por lo que sea. Si realmente no me estabas comprando en ese momento, sino que me estabas anticipando un dinero que me iba a ayudar a inscribir y a engañar a la liga, eso, insisto, eso ya tiene connotaciones penales bastante graves, ¿no? Yo insisto, estoy en una hipótesis porque... Pero una hipótesis que se basa en lo que nos van contando las partes y en los hechos posteriores. Bueno, posteriormente el Barça encuentra otro comprador, ¿no? Otro comprador que se va a hacer cargo de la parte de OrpheusMediaSocios.com, ¿no? Y aquí presentaba ayer Tormoedano un hilo bastante interesante en Twitter, ¿no? A mí lo que siempre me ha parecido en la clave de todo esto y creo que es aquí donde los medios no están poniendo el enfoque. Es como una empresa con 0 euros en caja el 30 de junio de 2023 que se mantiene a base de préstamos de sus accionistas, 100 kilos, y que tiene unas pérdidas acumuladas de 68 millones de euros, va a pagar 40 millones en las próximas semanas. Se está refiriendo, lógicamente, al Líbero, ¿vale? El Barça encuentra en Líbero y en Nipa la solución a sus problemas. Líbero se iba a encargar de 40 millones de euros, Nipa de los otros 20, de los 60, ¿no? Que había que poner inicialmente en 2023 y ya para 2024, pues, creo que era Nipa la que se tenía que encargar, pues, del siguiente plazo, ¿vale? Bueno, aquí explica, aquí explica que, claro, yo he podido ver las cuentas, ¿eh? No os las voy a compartir aquí las cuentas, pero básicamente son unas cuentas de una empresa que está prácticamente vacía de su actividad, ¿vale? Vacía de su actividad. Pequeña explicación sobre lo que comentaba ayer, ¿vale? Añade Héctor Moedano. No es que Líbero no pueda pagar los 40 millones, inversores externos, ampliación de capital, emisión de bonos, sino que cuando haces el análisis, tienes que revisar muy bien qué garantías y riesgos existen para que no te pase lo que está ocurriendo. Estructura de pagos de Líbero, ¿vale? Como sabéis, tenía que poner 40 millones que impagó, ¿vale? Estructura de pagos de Nipa Investor. Nipa Investor es un inversor que está, creo que, en Chipre y del que se desconocen quiénes son los propietarios, ¿vale? Bueno, Nipa sí que cumplió con los 20 millones que le tocaban y, en teoría, tiene que pagar 30 y 30, ¿no? En el 24 y en el 25. Ya veremos cómo consigue el Barcelona el resto y si Nipa paga o no paga, ¿vale? Porque lo de Nipa también, insisto, es algo bastante extraño, ¿vale? El caso es que, bueno, el Barça se vio bloqueado en su capacidad de inscribir y, como necesitaban sí o sí de esos 60 millones, 20 para poder inscribir, pues Laporta y su junta avalaron, ¿vale? Y eso también lo permite la Liga, ¿vale? La normativa de la Liga también permite que, oye, si has incumplido, pues, una de estas obligaciones, alguien puede avalar, digamos, alguien externo al club puede avalar y, de alguna manera, cubrir esa garantía durante un tiempo. Durante un tiempo, ¿eh? Durante un tiempo que creo que es hasta el 30 de junio del 24. Hasta ahí, bueno, se ha ido cumpliendo la normativa de la Liga, aunque el cachondeo es enorme, ¿no? ¿Cuál es el tema? El tema es que el Barça ahora va a demandar a Líbero. Como sabéis, es la última noticia, va a demandar a Líbero. ¿Por qué va a demandar el Barça a Líbero y no demanda a Orfeus Media y a Socios.com, ¿no? Esa es una pregunta que yo creo que es legítima, ¿no? ¿Por qué a uno sí y a otro no? A mí me parece curioso, ¿no? Oye, ambos han incumplido. ¿Por qué demandas a uno y no demandas a otros? ¿Por qué los que te impagan el primer plazo de 30 millones lo hacen en las más condiciones? O sea, ¿por qué teniendo la misma estructura de pagos también impagan de la misma manera? ¿Por qué ambos aseguran que no te tenían que pagar esa cantidad y que están al día contigo? ¿Por qué parece todo hecho tan a medida que le permitiese al Barça a inscribir fichajes que estaban por encima de sus posibilidades y ahora, bueno, pues ahora ir pegando pelotazos para adelante para ir saliendo adelante, ¿no? Porque si Líbero no paga, pues llegará un momento donde tratarán de buscar otro inversor que supuestamente se vaya a hacer cargo del pago y a lo mejor algún día alguien paga. A lo mejor algún día incluso consiguen que alguien paga, ¿no? Y que valore realmente Barça Studios en 408 millones de euros como han hecho ellos. Pero realmente todavía eso no se ha producido. ¿Por qué el Barça cambió justo de auditores a propósito de esta operación, no? Porque el Barça trabajaba con auditoras españolas con mucho prestigio y de repente tuvo que hacer ese cambio. ¿Qué van a hacer los auditores con esa operación? ¿Van a corregir los 408 millones de euros que le dieron de plusvalía? ¿O de momento se van a quedar tal cual? Incumpliendo el principio seguramente de prudencia. Si tú has valorado en 408 millones de euros y en teoría has vendido por 200 millones el 49%. Pero si nadie te lo paga, no puedes. No puedes seguir pretendiendo demostrar que eso vale 200 millones de euros, el 49% que has vendido. ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Qué pienso yo que debería hacer la Liga? Pues mira, fijarse un poco en la Premier, que está yendo bastante bien. La Premier ha tomado una medida durísima con el Everton, quitándole 10 puntos en la clasificación por, en teoría, un incumplimiento de la normativa de control de la Premier. Que no me parece la normativa más estricta, precisamente. Ese es otro debate. Los clubes de la Premier pierden mucho dinero y en eso tiene razón Javier Tebas, ¿no? No le quito la razón en eso. Pero, oye, el que incumple, 10 puntos. El Manchester City investigado por 115 casos, ya veremos las medidas que va a tomar la Premier. Ahí se la juega, evidentemente. Para mí la Premier se juega una parte importante de su prestigio en lo que decida con el City. Pero está investigándolo. Y puede haber medidas. Y se habla incluso de descenso. ¿Qué ocurre con el Chelsea? Que también está siendo investigado. Eso, yo creo que prestigia una competición. La competición española, la Liga Española no se puede permitir más desprestigio. Estamos todavía con el caso Negreira, andante y coleante, cuando un club, curiosamente el mismo, de las palancas pagó durante 17 años al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en versión de este para asegurarse que no se tomasen decisiones en su contra. Por interpretación de fiscalía con el ánimo de corromper la competición y por interpretación de momento del juez instructor Aguirre o para corromper la competición o para básicamente sobornar a Negreira. En cualquier caso, la Liga Española ha perdido mucho prestigio por este caso. Y la ley del deporte no permite castigar al Barcelona. El Barcelona, ya veremos, ¿no? Después del juicio, ya veremos qué ocurre a nivel UEFA, a nivel FIFA, pero en el Barcelona las leyes españolas de momento no permiten penalizar al Barcelona, no permiten quitarle las ligas, no permiten absolutamente nada. Este caso todavía lo tenemos vivito y coleante. Este caso no es tan difícil de investigar. Oye, si está diciendo Rouris y si está diciendo el ceo de socios.com que ellos no tenían que pagar nada más y tú tienes un contrato que indica que sí que tenían que pagar algo más, investiga. Habla con ellos. Llámales a que te den su explicación. Pero, si no haces eso, si dejas este caso totalmente impune y sin investigar, evidentemente vas a perder tú el prestigio que tenías. no hay otra manera de verlo. ¿Qué medida debería tomar la liga si se demuestra que nunca hubo voluntad de pagar los 100 millones de euros por parte de socios.com y Orfeus Media? Pues entiendo que deberían quitarle esa liga al Barcelona. Y no sé si tomar alguna medida más, por supuesto, seguramente tomar alguna medida más. No sé si incluso un descenso del Barcelona. Pero, deberían poderle quitar esa liga. ¿Esas inscripciones eran correctas en el momento en el que se hicieron de acuerdo con la normativa? Sí. Pero hechos posteriores han dado a pensar, por lo menos, o dan para sospechar que no se basa, que esa venta no era real. Que esa venta no era 100% como establecían los contratos que se presentaron ante la liga. Si no era real, todo lo que se hizo a propósito de esa venta es ilegítimo también. Aunque sea posteriori, pero es ilegítimo. El Barcelona tuvo mucha ayuda para ganar la liga en los fichajes que pudo hacer, en las renovaciones que pudo inscribir. El Barcelona estaba dopado en ese sentido, ¿no? A nivel de inscripción en cuanto a fair play. Entonces, habrá que tomar medidas, ¿no? Habrá que tomar medidas, habrá que hacerle ver al resto de clubes que no puede quedar impune algo así. Insisto, sino que se deje por un mentiroso a Roures y al ceo de socios.com y que se deje por muy blandito al Barcelona por no reclamarles el pago. Si esa posibilidad todavía existe, evidentemente. Existe la posibilidad que estén mintiendo como bellacos y que sí que sean morosos, ¿no? Con el Barcelona y que el Barcelona por el motivo que sea no quiera reclamarles el pago. Pero, hombre, los hechos, los hechos, la verdad que van esclareciendo bastante todo. Tebas, creo que deberías tomar medidas, la asamblea de la Liga, creo que, creo que habría que ponerse en serio con este tema porque si no, pues el resto de clubes van a pensar que, que todo el monte sobregana, ¿no? Sin más, me despido, espero vuestros comentarios. Si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estáis. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.